Una asociación buena para todos, porque estamos unidos y los padres, o mamás o padres de familia, están con bucetas seguros todo el día para que sus hijos estén bien transportados en ese transporte que nosotros cumplimos. Mi trabajo empieza a las 5 y media de la mañana, termino el primer recorrido a las 8 de la mañana y después empiezo a las 11 y media hasta la 1 y media y el otro de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Los afanes son cuando hay mucho trancón, por lo menos en los puentes, puente grande, que llaman el puente de Rodas Penilla y en los frentes de los colegios que hay carros particulares que no nos dejan descargar a los niños, entonces es el afán que uno lleva. No es por culpa de uno que se va del carro, sino por culpa de los trancones que hay en San Gil, entre más días más trancones por tanto carro que hay en San Gil. Nosotros en la asociación de Sotrages que estamos entregados sentimos satisfechos de cumplir una labor a los padres de familia de San Gil, que somos un grupo legal con un seguro todo el día, que los padres de familia estén contentos, que tienen un servicio que estamos prestando bien prestado. Sí, en ese momento nosotros mientras aportamos a los niños, nosotros para ellos somos como un padre de familia porque nosotros los guiamos, jugamos con ellos, damos consejos, les hacemos preguntas, jugamos con ellos mientras llegamos al colegio, llegamos a la casa y ellos están felices con nosotros. En este momento estoy hablando con el transporte escolar, ruta para niños, y también trabajo en la parte de turismo, haciendo lo que es los tours, por un recorrido por San Gil y los diferentes pueblitos aledaños. Bueno, nosotros prácticamente, como nos decía el compañero Serafín, trabajamos casi todo el día por horarios de una o dos horas espacios, cada uno terminando más o menos a las seis y media, siete de la noche. Sí, Azotraes, eso es lo que está tratando de realizar con nosotros el primer equipo de trabajo, las 14 busetas que podemos ver, estamos sectorizando en este momento para que los niños no duren recorridos de hora y media, dos horitas, como nos sucede a veces con el transporte informal, en donde los niños permanecen hora y media, dos horas dentro de la buseta, debido a que por el bajo precio tienen que aumentar los niños en el transporte. Entonces, con Azotraes, ese es el respaldo que nosotros tenemos, gracias a la unión de nuestros compañeros, sectorizamos. Yo, por lo menos, trabajo la Ruta 20, saludando a mis niños del Bella Isla. Estoy en la Ruta 20, manejamos lo que es el Bella Isla, directo Santa Cruz y Rosario. También mis compañeros tienen Niña María, hay un compañero que trabaja en el sector de COVID, otra compañera que está trabajando en el sector del terminal y así sucesivamente. Cogemos sectores para que la ruta no demore mucho a los niños. Sí, correcto, porque, pues eso veíamos, la problemática de uno, al tener tantos niños de tantos sectores, ya San Gil tiene un parking automotriz muy grande, ¿sí? Y eso lo vemos en los trascones del mediodía, por eso a veces nos ven a nosotros, a veces, ¡ay, Dios mío! Estresaditos, corriendo para poder cumplir con los horarios del colegio y que sus niños no se vean afectados. Bueno, en este momento mi buceta es de 7 pasajeros, es de las pequeñitas, es la van, ¿sí? Tenemos también bucetas para 12 pasajeros, tenemos bucetas para 15 pasajeros, como la verde de allá, son un poco más grandes, tienen más espacio interior, entonces, por lo tanto, caben más niños. Sí, correcto, y las pequeñitas, que son las más personales, pues tratamos de manejar lo que son los chiquiticos, los niños consentidos de los papitos, que tenemos más para poderlos ver, vigilar y controlar. Las grandecitas también tienen con su azafata, con la azafata nos colaboramos mucho, ellas se encargan de abrir y cerrarles la puertica, bajarlos, dejarlos en la casa. Claro, sí, señor, nosotros contamos con la azafata, cosa que otros transportes tampoco lo tienen. Nuestra azafata de qué se encarga, ella se encarga de subir y bajar nuestros niños, controlarlos dentro del vehículo, que permanezcan sentados. Tiene conocimientos de primeros auxilios, en caso de que se presenten mareos, que no estamos exentos, o a veces cuando los niños amanecen muy malitos, a veces no los mandan así, entonces la niña está pendiente, de pronto si lo dejamos en el colegio, más bien lo devolvemos a la casa. Entonces, eso es otro servicio adicional, es otro costo para nosotros, pero ahí estamos al pendiente de los niños. Y sobre todo, pues, queremos invitar a nuestros papitos para que miremos en dónde estamos enviando a nuestros niños. La calidad del transporte, recordemos que los seguros son importantes, esto nos lo puso el Ministerio de Transporte, de acuerdo a lo que pasó en el Agustiniano, en Bogotá. Uno nunca está exento, mire, ese accidente fue súper sencillo, se le cayó el vehículo a ellos encima, ni siquiera el chofer tuvo la culpa, y a raíz de eso salió la póliza a terceros. Para nosotros es un costo mayor, pero igual es un seguro para ustedes, muy bueno, en donde los niños van a tener atención médica, en donde van a ser trabajados oportunamente, también el respaldo de la policía, muchas gracias a ellos, podemos intentar controlar lo que es el transporte informal, también nos ayudan a controlar los vencimientos de los vehículos, en cuanto a las pólizas, también es importante recalcar que debemos ayudar al transporte escolar en cuanto a las bahías, porque tenemos una problemática que a veces, donde llegamos a recoger los niños, no tenemos en donde estacionarnos, y generar conciencia sobre la gente, la gente aquí en San Gil, que cuando veamos la valla peatonal pintada en el piso, eso es para que disminuyan ustedes la velocidad, nuestras azafatas presenten el pare para que ustedes pare, nos dejen pasar los niños a los vehículos, y sus propios hijos no corran con ningún riesgo de ser atropellados, incluyendo a las motos, que tenemos muchos problemas con las moticos, la velocidad así, a veces ven el pare y la tenemos ahí, nos pasan encima y estamos pasando por la cebrita, la cebrita, recordarles a todos, por favor, la cebrita es para uso, eso no es de lujo, como dice don Marco Tulio, ese es uso exclusivo de sus hijos, de nuestro servicio, las bahías, las bahías de nuestros transportes, es importante para que no tengamos que parar en la mitad de una vía, hacer trancón, para asegurarnos de que no nos vayan a pasar por encima de los niños, entonces eso es preocupación también de la ciudadanía, de nuestros amigos, los de la policía, los de tránsito, que para que ellos hacen lo que más pueden, porque es evidente que hay muchísimo vehículo en San Gil, demasiado. Azotraes nació hace aproximadamente unos 15 años, en esa época las señoras que transportaban en sus vehículos, los primeros niños en ese entonces, sí, era muy informal, entonces alguien tal vez les comentó a ellas sobre que trataran de estar organizadas, en grupito, que se viera unificación, entonces ellas crearon eso, pero a través de los años, pues unas señoras vendían, dejaron su trabajo y eso, entonces quedó ahí dormidita la asociación, sí, pero gracias a Dios en el 2011, no, perdón, 2012 nuevamente nos reunimos los que estamos actualmente y volvimos a abrir otra vez las puertas a la gente, a los colegios, más ahora que San Gil, la capital turística de Santander, en la parte del turismo, por eso estamos impulsando esa parte, que cuenten con la asociación, nosotros somos personas organizadas, responsables con nuestro trabajo, somos personas serias, que pueden contar con nosotros, somos 14 asociados, son 14 buseticos. Sí señor, aparte del escolar que ya todo mundo lo desconoce, también de turismo, también informal, si una familia necesita un transporte, de un paseíto, de una fiesta, a donde sea, inclusive cuando tienen que trasladarse, en caso de funerales, que tienen que trasladarse la familia, también nos buscan para eso, en cualquier día del año pueden contar con nosotros, sí, ahí están las busetas disponibles. Claro, sí señor, estamos con el SOA, del seguro obligatorio, y las pólizas de contractual y extracontractual. Sí, la alcaldía, el municipio, el señor alcalde, nos hemos reunido en varias ocasiones, él siempre nos ha apoyado, siempre nos ha dicho que cuente con ellos, y para la policía, también, ellos también, cuando hemos necesitado apoyo de ellos, de, digamos, reglamentación en el trabajo, con colegios, ellos nos han ayudado, por tanto carrito por ahí, informal, que quieren trabajar, y pues la gente tiene que darse cuenta, que muchas veces esos carros, no tienen la seguridad, como la tenemos en estos vehículos, los seguros y todo, llegan ahí, y pues de eso, también queremos tratar de mostrar ese, que las autoridades, esa es el, como la cuñita que quiero especialmente, voy a hacer, tener ese apoyo de la policía, para poder poner un orden en cada colegio, porque hay muchas veces llegan carros, digamoslo así, piratas o particulares, y las bahías que están disponibles, están ocupadas, entonces, nuestros asociados, se ven en dificultades, entonces, la gente que va pasando por las calles, que el trancón, que mire, que las escolares no hacen, sino hacer trancón, pero no se dan cuenta, que muchos más, son los que están provocando eso, estamos tratando de buscar eso, un orden, que se vea bien bonito, de verdad, en esa parte, el apoyo de la policía, y de la alcaldía también, a ver cómo podemos ir mejorando eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!